¿Qué es el Fondo de los Ángeles? Una vez que lo tienes listo, vas a un Private Equity Fund que te pone 5 millones más. Obviamente porque ya el proyecto ya es real, ya está la computadora y se queda con otro 30%. Y la idea es seguir financiando el proyecto hasta que el negocio empiece a vender. Y luego va la bolsa, se crea un IPO, una emisión pública de acciones. Entonces, buscas más inversionistas, la empresa requiere dinero porque vas a tener que producir, no 100 máquinas, sino un millón de máquinas, un millón de Macintosh. Entonces, requieres más deuda, pero también requieres más acciones. Entonces, al final, ganas plata, pero eres dueño del 15 o 20% de esta empresa. Entonces, sin embargo, sigues siendo el gerente general porque la gente confía en ti. Pero Steve Jobs tuvo la visión muy adelantada de hacer productos demasiado perfectos. Tan perfectos que eran muy caros para esa época. Y obviamente las ventas fueron fatales. Entonces, después de dos o tres errores, el directorio dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner a otro presidente en la compañía. Tú sigues siendo accionista, si deseas, pero ya no tienes decisiones en la empresa. Y obviamente, como el tipo es un tipo muy perfeccionista, dijo, ah, no. Si yo no puedo hacer cosas acá, me voy. Entonces, vendió sus participaciones y compró una pequeña empresa llamada Pixar. Que después ustedes ya la conocen. La vendió Disney y de ahí creó una empresa llamada Nex. Y creó un sistema de perfección llamado OS y al final regresó a través de Apple. Y bueno, ya ustedes ya conocen la historia. Pero por eso pasa, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con el tema de los porcentajes de acciones. Otra cosa, señor. Miguel, en este caso, es que a partir de acciones, si le añade y transmitan 200.000. ¿Cómo? Si Miguel, en este caso, añade 200.000 soles. No puede, porque hay una cosa llamada status quo. O digamos, estado inicial. Eso es lo que se acordó. Entonces, si Josué, de manera individual, pone 100.000 soles más, cambia este orden. Pero para eso, para que él pueda emitir acciones, tiene que haber una junta de accionistas. Y por mayoría, permitirle a Josué aumentuar. Entonces, en este Carlos, en este caso Miguel, me dice, no, no, no. Así estamos bien. Así estamos bien. Si yo quiero ir fuera, no. No puedes. No puedes. Porque estás cambiando la operación. Es como que aparece alguien, tienes una fortuna, un millón de dólares y ¡pum! Y eres ahora el controller de la empresa. La repartición de utilidades solo se basa en las acciones. Así es. Solo en las acciones. ¿Es posible integrar al principio que el concepto vale tanto, que la idea vale tanto? No. Hay dos maneras, como digo. Hay uno que sí se puede poner como intangibles, ciertos inventos. Pero es un tema más complejo en el Perú. Todavía está en pañales. Y la otra es de que tu socio capitalista entienda de qué ese concepto vale. ¿Pero cómo funciona si alguien aporta una idea y no le enterizó el dinero? Por eso. Por eso. ¿Quieren repartir 50, 50? Por eso. Entonces, tendría que Miguel entender y creer en tu idea. Y comprar tu idea, en otras palabras. Y al comprártela, te está entregando o te está regalando, entre comillas. No regalando, sino te está cediendo el 50% de las acciones. A pesar de que él ha emitido más. Pero el riesgo es de que si el negocio va mal y liquidan al mes siguiente, legalmente, si alguien le pertenece. A los dos. Mita a mita. Entonces. ¿Pero puede ser repartir un préstamo? La otra opción, que también trabajamos con los clientes. Es una muy buena aclaración que me has hecho. Es que cuando tú tienes un empresario que tiene poco dinero, y otro que tiene bastante capital, pero no tiene ni idea, es que tú hagas un contrato en el cual cada uno pone de 20.000 y 20.000. 50, 50%. Y la diferencia lo presta el accionista que tiene más plata. Con la condición, claro, esa de que ese préstamo primero se pague. Y después, de dos o tres años, se reparta. Pero ahí hay que convencer también, ¿no? Porque, claro, pero igual, yo diría, no, eso es fuera del contrato. Es fuera del contrato. Es un préstamo aparte. No está en la minuta. Es un contrato de mutuo. Es un contrato de un préstamo aparte. No es un contrato aparte. Es un contrato aparte. Es un préstamo. Se queda en la empresa por 40.000 soles y aparte, el accionista mayoritario presta en la empresa 100.000 soles más. Una pregunta. Pero, disculpe, mamá, que para terminar ese... Al presta el dinero y al final se reparten partes iguales. Claro. Así es. Durante los primeros años, primero se paga la deuda y lo poco que quede, se reparte partes iguales. Cuando se termina de pagar la deuda, ya obviamente se imparte iguales. La ventaja es que si el negocio crece, te conviene, porque es mi tamita. Pero hay que convencer al inversionista porque él dice, pero yo igual voy a arriesgar. Miguel va a arriesgar. Que sea préstamo el otro es igual de un riesgo. Entonces, ¿y me van a pagar 10% por mi préstamo? No. Prefiero ser accionista. Entonces, se puede hacer, pero hay que... ¿Se acuerda una tasa de interés a pagar? Sí, claro. ¿Y tiene que ser una tasa regulada o es la tasa que te provoque? No, puede ser la tasa que te provoque en realidad. Pero usualmente la idea no es lucrar con el interés, sino con las acciones. Hay otra modalidad que se llama asociación en participación, en la cual vamos a irnos a... No importa, pasándonos el tiempo. Total, está interesante. Hay una modalidad que se llama asociación en participación, que no es un tipo de empresa. Creas la empresa como persona jurídica y aparte el socio capitalista hace un contrato con tu empresa. Ese contrato se llama asociación en participación. ¿Cómo funciona? De manera sencilla. Es un acuerdo en el cual yo produzco y el otro socio, que lo voy a llamar inversionista pasivo, invierte dinero. Pone 100 mil dólares en la empresa. El contrato que dice que por el lazo de cuatro años o de cinco años de lo que vendamos, las utilidades se van 70% para mí o 50% para mí y 50% para él. En realidad, el contrato de asociación en participación es un préstamo que da, porque ese otro socio no tiene injerencia en la empresa. Pero, ¿cuál es la diferencia? De que como es porcentual, comparte riesgos. Si el negocio va muy bien, ambos ganan y si el negocio va mal, ambos pierden. ¿Pero no aparece en la junta del director? No. No. Pero puede poner un control. Puede pedir que un contador de él haga las cuentas. Entonces, en ese caso, en ese caso, yo lo llamaría como un préstamo variable. De tasa variable. Porque de tasa y aparte de capital variable. Entonces, se puede dar. He visto yo en negocios mineros que no esté trabajado. Yo no quiero tener más socios. Digamos, yo estoy bien, o sea, hay dos personas que son socios, pero en esta capital no lo tienen, pero quieren tener una persona que invierte en ello. Sí. Pero no quieren que sea socios. Otra vez, la única manera es que sea un préstamo o una tasa fija o la otra es un contrato de asociación en participación en la cual de alguna manera participa de las utilidades en forma personal y también de las pérdidas. Pero habría que, habría que, ¿ah? Lo que pasa que es finito, por ejemplo, es vamos a producir este, tu negocio es donas, pero vamos a invertir en un solo local. Entonces, es básicamente definido ese local. Si tú se te ocurre hacer otro local, eso no tiene gerencia, ¿no? Pero igual, es complejo porque hay muchas otras cosas financieras, estratégicas que pueden afectar, ¿no? es algo más contable que la constitución de la empresa, ¿no? Es exactamente, es un contrato financiero, un contrato financiero. Es un contrato empresarial, pero de punto de vista financiero. Entonces, ya en la asesoría que tengamos con nosotros en mi empresa propia, veremos justamente este tipo de modalidades y de qué manera ustedes pueden utilizar, ¿no? Entonces, la idea justamente de la asesoría final es que definamos con ustedes un tipo de empresa con la cual vamos a trabajar, ¿correcto? Nos vamos a un descanso, ¿les parece? Rapidito, unos cuatro minutos y vamos a la parte dos que son los pasos para formalizar un negocio. Gracias.